Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch y hoy no estamos aquí para dar noticias, hoy vamos a dar una opinión una opinión sobre Nintendo Switch en 2020 ¿Por qué está empezando un año más de una manera tan tímida? ¿Por qué a Nintendo le cuesta de nuevo llenar la primera mitad de año? ¿Qué pasa con todas las fechas que hay que dar? Con todos los juegos que hay que presentar Este año sin duda lo puedo recordar como uno de los años con más expectativas para Nintendo Switch pero que realmente menos sabemos ¿Qué está pasando? ¿Por qué Nintendo ha decidido hacer un Pokémon Direct en vez de un Nintendo Direct? Recordar que hoy se cumplen 7 años desde el primer Pokémon Direct que Satoru Iwata presentó, que en paz descanse y puede ser que ello conlleve que Nintendo haya decidido optar por un Pokémon Direct y quién sabe si dentro de un par de semanas o tres por un Nintendo Direct o a primeros de febrero Hoy vamos a debatir un poquito sobre Nintendo Switch en este 2020 y por qué Nintendo está haciendo esta estrategia una vez más pero a lo bestia de que esta primera mitad del año está prácticamente vacía de juegos exclusivos salvo un par, el resto no sabemos nada Todo esto y mucho más vamos a darlo aquí en esta reflexión del día de hoy Ya sabéis, un vídeo con poquita edición directo hacia vosotros si me gusta que me dejéis vuestra opinión en la cajita de comentarios y un like que siempre viene muy bien Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y bueno, vamos a comenzar el vídeo de reflexión del día de hoy El vídeo donde vamos a reflexionar sobre Nintendo en 2020 Vídeo en el que yo me voy a sentar aquí a dar una opinión Son este tipo de vídeos que de vez en cuando me gusta hacer y que últimamente había perdido la costumbre de hacer porque ha habido muchísimas noticias, no he parado de dar noticias estos días y este tipo de vídeos a veces sirven pues para que digas un poquito lo que piensas sin demasiado editaje en el vídeo, más directo hacia vosotros y me gusta porque yo sé que a vosotros también os gusta debatir conmigo este tipo de cositas Hoy vamos a debatir una cosa crucial y fundamental ¿Es necesario un Pokémon direct? Vamos a ir más para allá ¿Es necesario un Nintendo direct? Ir respondiéndome estas dos preguntas Y mientras vais escuchando me seguís comentando qué os parece todo esto que vamos a opinar aquí hoy Nintendo vuelve a comenzar un año muy tímido Un año que comienza bastante cauteloso No sabemos fechas de muchísimos proyectos que tienen que desvelarse su fecha en Nintendo Switch Tenemos muchas cosas en el aire que seguimos sin saber Y yo no entiendo del todo por qué todavía Nintendo no termina de mover ficha ¿Por qué un año más vuelven a hacer lo mismo que vienen haciendo desde 2018? Que es un tímido inicio de año Con relanzamientos, con pocos juegos, first party, con poquitas migas y con poquitas chichas realmente Y muchos nos preguntamos y nos inquietamos ¿Por qué Nintendo no hace que de una vez la primera mitad del año en Switch tenga más potencia? ¿Por qué todo siempre lo dejan para la segunda mitad del año? Y en especial ¿Por qué este 2020 Nintendo va a dejar todo para la segunda mitad del año? Vamos a ver y analizar un poquito la estrategia que Nintendo puede tener aquí Con Nintendo Switch en este 2020 Pokémon direct 7 años desde el primer Pokémon direct con Satur y Wata Donde se presentó Pokémon X e Y Y creo que es una fecha muy relevante Han decidido hacerlo así Y creo que no es simple casualidad Creo que se va a anunciar muchas cosas interesantes en este Pokémon direct Como yo ya bien dije Tanto las apps de Pokémon Como quizás algún spin-off O quién sabe si un incluso DLC para Pokémon Escudo y Espada O una actualización gratuita Que oye, estaría muy bien ¿Qué es lo que va a pasar este año? ¿Por qué acaso han hecho un Pokémon direct? Porque yo lo que creo es que Nintendo quiere un poquito desviar la atención Quiere desviar la atención Desesperado Nintendo direct Y que cuando lo anuncien ¡Bum! Caiga de sopetón, de sorpresa Y tengan todo preparadísimo Para anunciarnos un montón de fechas Pero Nintendo va a medir muy bien lo que va a enseñar ahí Porque Nintendo tiene una cosa muy crucial este año Que es competir con la nueva generación Vuelvo a repetir lo mismo Nintendo Switch no es una consola Que vaya a competir frontalmente con las consolas de nueva generación Porque está en otra liga Pero no seamos necios Son compañías de videojuegos que buscan vender Y evidentemente todos están en el mismo negocio del ocio electrónico Y del entretenimiento de videojuegos Por lo tanto Nintendo va a saber cómo medir los tiempos Para que la atención nunca deje de estar sobre ellos Xbox Series X ha tenido mucha atención desde los Game Awards PlayStation ha conseguido que con un simple logo La red se revolucione Con un simple logo Con un simple logo Han hecho que no se hable de otra cosa Ha conseguido más Sony con un simple logo Que Xbox Que Microsoft Con Xbox Series X Sí, parece raro Pero es que hay que tener en cuenta Que son 106 millones de usuarios Los que hay en PlayStation 4 Hay mucha base de usuarios Y cualquier cosa de Sony Pues levanta pasiones literalmente Pero vamos a ir a lo que vamos Nintendo Ya sabéis que Nintendo también es una compañía Que siempre levanta pasiones Sobre todo cuando anuncia un nuevo Nintendo Direct Creo que Nintendo va a tener una estrategia Este año similar a las que ha tenido estos años anteriores Pero todavía más cautelosa aún si cabe El E3 es una fecha importante Que las compañías han intentado decir que no lo es Pero lo es ¿Vale? Compañías como Sony Que decían que el E3 no era importante Este año ya os digo yo que Sony va a decir que sí es importante Nintendo sabe lo que se juega en este año Saben que tienen que seguir teniendo la atención centrada en Nintendo Switch ¿Cómo conseguir eso? En eventos importantes en el que la competencia vaya a tener algo muy potente Ellos tener también algo muy potente para no quedar opacados Y creo que Nintendo este año van a seguir Por así decir la norma de Vamos a echar toda la carne en el asador Cuando el resto de compañías la echen Y a finales de año que se van a lanzar plataformas nuevas Vamos a tener un line-up super potente Para poder en el último tercio del año Competir frontalmente Y que no solo se hable de las nuevas plataformas Sino que se hable de que mira Nintendo Switch Que juegazos exclusivazos está teniendo Y mira las nuevas plataformas Que pocos juegos tienen Vamos a irnos a por una Switch Que a las nuevas plataformas aún les queda mucho para despegar Yo creo que Nintendo también quieren un poquito A seguir ese tipo de norma No ese tipo de estrategia Y no es para nada mala ni para nada descabellada Es una estrategia que yo la veo bastante lógica Porque Nintendo tiene que saber suministrar y administrar lo que tiene No son tontos Aunque eso sí Para el usuario esto es perjudicial Me refiero Para el usuario que ahora mismo tenemos una Nintendo Switch O varias como es mi caso ¿Vale? Esto no nos beneficia Sino que nos llena más de dudas Nos llena más de incertidumbre No sabemos la fecha de Bayonetta 3 Que Hideki Kamiya dice que va muy bien Pero seguimos sin saber que pasa con Bayonetta 3 No sabemos que va a pasar con Metroid Prime 4 No sabemos que va a pasar con Shin Megami Tensei No tenemos fecha de No More Heroes 3 No tenemos fecha de muchísimos otros juegos Que no se saben nada No tenemos casi nada de exclusivas anunciados para este año de Nintendo nuevos No sabemos nada Por lo tanto algo se va a saber Algo va a haber Zelda Breath of the Wild 2 Vamos a ver Algo va a haber Algo va a haber Pero ¿Cuándo? Insto de nuevo Vuelvo de nuevo Nintendo este año Tiene algo que hacer Que es que La atención No se desvíe Y para no desviar la atención Van a reservar Los grandes pelotazos Para grandes eventos ¿Que van a hacer un Nintendo Direct Donde se van a hacer muchas fechas públicas? Sí ¿Que lo van a hacer entre enero y febrero? También Eso sí Olvidémonos De que marzo y abril Incluso diría que parte de mayo Vayan a estar muy cubiertos Porque no creo que vayan a anunciar juegos Con un par de meses solo de antelación Esto se trata de marketing Y no creo que sea lo correcto Y ellos lo saben de sobra Por lo tanto Vamos a tener Hasta mayo Quizás un calendario Algo escaso Escaso me refiero En cuanto a exclusivos Aunque habrá que ver los third parties Que anuncian Que se suelen anunciarlo Con menos lapso de tiempo Vamos a tener muchas fechas Y estoy segurísimo Que vamos a tener un Nintendo Direct Sobre todo donde se van a anunciar muchos proyectos Pero os digo una cosa Sin fecha Yo creo que se van a anunciar muchos proyectos sin fecha Al menos Van a decir que van a sacarse este año Y en el E3 Va a ser donde Nintendo va a echar Toda la carnaza En el asador Estoy segurísimo Y se van a guardar todo lo bueno Para la segunda mitad del año 2020 Donde tienen que echar Todo Y hacer el do de pecho Para que las nuevas consolas Voy a repetir No acaparen toda la atención Estoy seguro que Nintendo Switch Cuando salgan los datos de ventas Vamos a alucinar Eso va a motivar muchísimo A los inversores Va a motivar muchísimo a Nintendo Y vamos a tener un segundo mitad de año Magistral Bestial No van a tener nada que hacer Xbox Series X Ni Playstation 5 de inicio Con el line up Que va a tener Nintendo Switch De cara a esos meses Y es algo evidente Las consolas de salida Ya sabemos como son A no ser que haya sorpresas Que Sony nos diga Que nos tienen Horizon Zero Dawn 2 O un God of War 2 Cosa que dudo O que Microsoft nos salga Con un super pelotazo bestial Que no sepamos Yo creo que Lo van a tener difícil Al menos de inicio Que van a costarles arrancar Es lo que yo opino Que no van a arrancar De una manera Tan firme Como yo creo Que arrancaron en su momento Sobre todo Playstation 4 Porque Xbox One Arrancó de pena Vale De absoluta pena Y en definitiva Creo que Nintendo Sabe lo que está haciendo Creo que Nintendo Está guardando sus ases Bajo la manga Para el momento propicio Para el momento oportuno Creo que tenemos Que tener cautela Que no tenemos que alarmarnos Que vamos a tener Nuestra consola muy nutrida De catálogos Que también tenemos Muchísimos juegos Todavía por jugar Que se nos han ido acumulando Os lo digo yo por experiencia Visto de lo que tengo ahí Ahí hay muchos todavía Que tengo por pasarme Porque es que no tengo Tiempo físico Tenemos muchos lanzamientos Muy destacados Que hemos tenido De verano Hasta finales de año En 2019 Vamos a seguir jugándolos Vale Que tenemos mucho que jugar Y tendremos nuevas cositas Poquito a poquito Que se irán Confirmando A lo largo de estos meses Tendremos un Nintendo Direct Muy pronto Que cubrirá seguramente Algunas fechas importantes Que al menos Se dirán como Xenoblade Chronicles Definitive Edition Seguramente que no More Hero 3 Lo tengamos ubicado En el primer mitad de año Yo creo que la primera mitad de año Deberíamos tenerlo ubicado Juegos así Y luego ya todo lo gordo Va a venir Después de Agosto Septiembre Casi seguro Y el E3 va a ser Bestial Creo que Nintendo Se va a guardar un E3 Bestial Y vamos a tener un adelanto Dentro de muy poquito Para antes de mi 10 de febrero Tiene que haber algo Gordo Este Nintendo Direct Que va a haber ahora De Pokémon Nos hace presagiar Que Nintendo Va a quitarse Pokémon Porque el Direct que viene Va a ser muy Tocho Aunque vuelvo a repetir Todo lo grandísimo Va a estar Para el E3 Es lo que yo Quiero creer Lo que yo opino Aunque Nintendo No va a dejar A sus usuarios sin juegos Y dentro de poquito Vamos a saber más cosas Pero yo ya digo Cautela Respecto a lo de la Switch Pro Cautela también Si lanzan una Switch Pro No creo que lo vayan a hacer Una consola única Que solo corra juegos únicos Sino que irán siendo Compatibles los juegos Que simplemente Pues tendrá Algunas cosas más premium En su construcción Dudo que hay mucha más potencia De tenerla Eso habrá que verlo Pero por ahora Centrémonos en la actualidad Disfrutemos de nuestras Nintendo Switch Y tengamos Calma y cautela Pero tengo que concluir Diciendo Que no me parece bien Que Nintendo Haga esto siempre A principios de año No me gusta No me gusta Todos los años Digo lo mismo cuando comienzan No me gusta el silencio De Nintendo No me gusta nada Pero es lo que hay Vamos a ver Que se nos anuncia En el Pokémon Direct ¿Vale? Y luego veremos Cual es el siguiente Movimiento de Nintendo Y para cuando Nos lo tienen preparado No voy a defender Que esta manera De hacer las cosas Me guste Pero también hay que decir Que el resto de compañeros Tampoco es que tengan Muchas cosas En los primeros meses del año Más allá de The Last of Us Parte 2 por Sony Ghost of Tsushima No tiene fecha Microsoft no tiene nada Así que yo vea Muy destacable En los primeros meses del año Corregidme si me equivoco Por lo tanto no es la única Lo que pasa es que las otras Están más sostenidas De juegos third party A Nintendo Switch ahí Le falta esa patacoja Al menos con juegos Que lancen para ella Aunque no sean Los que se lancen En las otras consolas ¿Vale? Es la única patacoja Que le veo Porque ninguna Realmente está sacando Destacados exclusivos En la primera mitad Por lo tanto Nintendo no es la única Pero vuelvo a repetir lo mismo Hacen falta Pues esas patacojas Que sostienen Los third parties No al fin y al cabo Vamos a ver Que queda todo esto Vamos a esperar Dejadme aquí abajo En la cajita de comentarios Que opinéis vosotros Al respecto De este tema De la primera mitad Del año de Nintendo Si la está empezando Bastante cautelosa Si creéis que van a ofrecernos Un pelotazo Dentro de muy poquito Todo esto y mucho más Aquí abajo en la cajita de comentarios Hay que discutir esas cositas Como siempre Con todo el razonamiento posible Y con toda la cordura Que no se nos vaya a la olla Que disfrutemos de los videojuegos Que hay mucho por disfrutar Y ya vendrá Lo que tenga que venir Cuando Nintendo Crea Oportuno Que así sea Pero Voy a repetir Yo opino Que esta tendencia De siempre La primera mitad del año Tener que Quedarlo vacío No Y de hecho 2021 Ya os auguro yo Que todas las nuevas plataformas Nintendo Va a cambiar esa estrategia A partir de 2021 Va a cambiar la estrategia De la primera mitad del año vacía Acordaos de lo que os estoy diciendo Luego ya Vendremos a este video Y me diréis Joder David Tenía razón 2021 Han llenado Toda la primera mitad del año Acordaos Y dicho esto Me despido en este video Reflexión Gua que a gusto se queda uno Cuando dice sus opiniones así Libremente Sin muchos filtros Y me gustaría saber también las vuestras Aquí abajo en la cajita de comentarios Y ya sabéis Como siempre digo Que si os ha gustado este video Dadle un like muy fuerte Suscribíos y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tenéis un link a Instant Gaming Juegos digitales Muy baratitos Y también tenéis un link a Pampli En ropa fría que muy barato Usando mi 15% de descuento Y también Link a Twitch O de todas las tardes O noches Dependido del día Estaremos emitiendo Y ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero En Nintendo Direct Que lo tenéis por aquí abajo Para vivirlo conmigo aquí Y en la próxima entrega De Behind The Games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!